Hoy es jueves 4 de enero y estas son las informaciones más importantes en Tu Mundo Hoy. Reportan tiroteo en Perry High School de Iowa. Biden demanda a Texas por la ley para detener migrantes. Poderosa tormenta invernal azotará el noreste del país. Dan a conocer la lista de Einstein. Cuatro trucos para organizar el tiempo y ser más productivo. Hola amigos, bienvenidos a Tu Mundo Hoy. Les saluda Alfredo Suárez. De inmediato comenzamos con las informaciones más importantes de hoy jueves 4 de enero. La policía en la localidad de Perry, Iowa, reportó un tiroteo en una escuela secundaria local la mañana de este jueves. Hasta los momentos no se conocen si existen víctimas mortales, mientras que medios locales reportan que hay personas heridas de disparos. El tiroteo ocurrió en la escuela secundaria Perry, que tiene aproximadamente 1.800 estudiantes, según su sitio web. La policía también confirmó al periódico local Desmoines Register que creían que la situación ya no estaba activa. Un gran número de vehículos de emergencia llegaron al lugar y varias calles alrededor del edificio fueron bloqueadas. Se vio aterrizar un helicóptero médico en la escuela alrededor de las 8 y 30 de la mañana. También el portavoz de la ciudad, Cris Cogea, dijo que la escuela primaria cercana estaba cerrada y que todos los estudiantes permanecían en sus aulas. El jueves, el día de hoy, fue el primer día de regreso a clases para los estudiantes. Después de las vacaciones de diciembre, Perry está a unas 40 millas al noreste de la capital Desmoines. Bien, lamentable noticia la de este jueves con la que abrimos el día de hoy. Y esto, sin lugar a dudas, va a dar pie a que las autoridades escolares y policiales en los diferentes ciudades del país tomen medidas al respecto, ya que no es primera vez que esto ocurre en cuanto a tiroteos en jornadas de regreso a clases luego de recesos escolares. En otras informaciones, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden presentó una demanda contra Texas por considerar inconstitucional una ley que criminaliza a los inmigrantes que entran de manera irregular en el estado fronterizo con México y que permite detenerlos. Recordemos que en diciembre el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó la ley llamada SB4, que crea un delito penal por entrar ilegalmente a Texas desde un país extranjero y prevé hasta 20 años de prisión por reincidencia. Tras la acción judicial, la Cancillería mexicana indicó en un comunicado que toma nota de manera favorable la iniciativa del gobierno de Biden y recordó su condena a la ley migratoria en Texas. Así que ya se le puso un parado por parte del gobierno federal a esta ley que va en contra de los migrantes en el estado de Texas. En otras informaciones, tenemos que una poderosa tormenta invernal se avecina desatando su furia desde el sureste hasta la costa este de Estados Unidos. Meteorólogos advierten que esta tormenta está programada según el pronóstico para golpear al noreste este fin de semana. Así que a sacar los abrigos, lo que podría desencadenar la primera gran nevada a lo largo del corredor de la Interestatal 95 en casi dos años. Desde la noche de hoy hasta el viernes, una franja de lluvia torrencial y tormentas eléctricas amenazará a las áreas costeras del Golfo. Para este fin de semana, millones de personas en todo el noreste pueden experimentar su primera tormenta invernal con nevadas superiores a una pulgada desde principios del año 2022. Y en otras noticias, en una información que sin lugar a dudas ha colmado los diferentes medios de comunicación en los Estados Unidos y en el resto del mundo, un juez federal de Nueva York ha ordenado la publicación de los archivos en el marco de una demanda relacionada con Geisly Maxwell, la expareja de Einstein, los llamados, la llamada lista de Einstein. Algunos de los nombres que están acusados o algunos de los nombrados que están acusados de haber cometido delitos, mientras que otros de los que figuran en esta lista están haciendo acusaciones o son testigos potenciales o simplemente fueron nombrados, pero no guardan ningún tipo de relación con el caso. Entre los nombres que figuran en esta lista están el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés de Gran Bretaña, el papa, no especifica cuál, Donald Trump, Michael Jackson, Oprah y el famoso mago David Copperfield. Así que para hoy se tiene estipulado que vuelvan a salir otros nombres y mientras se van descifrándose estos archivos de esta lista de Einstein. Y ya para finalizar quiero brindarles a todos ustedes algunos trucos para que puedan organizar el tiempo y ser más productivo ahora que inicia un nuevo año 2024 y venimos cargados con mucha, pero mucha energía y en pro de tener una mayor productividad en el trabajo y en nuestros quehaceres diarios. Primero, en el número cuatro, terminar sus tareas más difíciles antes del mediodía. Y esto es algo que a mí me funciona. Yo trato normalmente de los trabajos más fuertes, tratar de sacar a primera hora de la mañana para ya después estar un poco más relajado y seguir con esa rutina diaria, pero con unos trabajos un poco más, digamos, no tan pesados como los de la primera hora de la mañana. Evitar muchas actividades al mismo tiempo. Esto lamentablemente yo lo aplico mucho. A mí me gusta realizar varias actividades al mismo tiempo y estoy pendiente de una cosa, estoy pendiente de otra, pero esto es muchas veces es contraproducente si uno no tiene la capacidad de enfocarse en cada uno de esos trabajos al mismo tiempo. También encontrar los distractores que disminuyan tu productividad, música, el televisor, cosas que ustedes los distraigan. Trate de evitar todas esas distractores, esos distractores para que usted se concentre en el trabajo. Y otra también muy importante es el método del pomodoro. Te dirá qué es el método de pomodoro. Pues el método de pomodoro es dedicarle 25 minutos a una tarea y 5 minutos al descanso. 25 minutos a una tarea y 5 minutos al descanso. Este es el método del pomodoro. Espero que les haya servido estos consejos y que los apliquen para que este 2024 sea un año mucho, pero mucho más productivo. Amigos, y con esto pongo punto final a esta emisión de Tu Mundo Hoy. Yo soy Alfredo Suárez y antes de despedirme quiero recordarles que no dejen de visitar la página www.mundonao.com y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nuevamente me despido, Alfredo Suárez. Nos escuchamos nuevamente mañana en una edición más de Tu Mundo Hoy. ¡Gracias!